Hola como estáis soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de LostArgente Y en este caso vamos a ver la forma más rápida de llevar nuestro personaje hasta el nivel 50 Sin perdernos por el camino todos los tips, consejos, trucos que debéis de conocer Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go Bueno gente, antes de nada comentar que a día de hoy, cuando estoy grabando este vídeo Habré subido alrededor de 16 personajes a mano Así que la intención principal de este vídeo pues es compartir un poco mi experiencia a modo de guía para todos vosotros Debo decir que subir un personaje nos puede llevar en torno a las 30 horas si hacemos las cosas mal No os preocupéis porque no es el tiempo que vamos a tardar nosotros La primera vez que subamos un personaje siempre es la más lenta, ¿vale? No solamente porque vamos a tener menos experiencia en el juego, vamos a estar menos familiarizado con sus mecánicas Si no porque además habrá muchas cinemáticas que sí o sí tendremos que ver El objetivo de esta guía es que tardemos en subir nuestro primer personaje en torno a unas 18 horas Y que a medida que vayamos teniendo más conocimiento del juego y sobre todo vayamos consiguiendo más skill points Más stack points que van a potenciar bastante nuestro daño Que seamos capaces de subir nuestros próximos personajes en 15 horas e incluso bajando de este tiempo Una vez creado nuestro personaje, seleccionada nuestra clase y terminado el prólogo Comenzaremos con la parte del EVEO Quiero destacar que la parte del EVEO consta principalmente de dos partes, ¿vale? Es como que está dividida en dos partes La primera parte es hasta que llegamos al este de Luterania Donde desbloquearemos el primer puerto y el sistema de navegación Y la segunda parte sería la navegación a través de los diferentes continentes Una vez mencionado esto quiero destacar que tenemos varios tipos de misiones dentro del OSTAR, ¿vale? Lo que serían las misiones secundarias o amarillas Que serían las misiones de cadena, ¿vale? Que son también misiones amarillas pero que tienen alrededor como ese tipo de círculo de elipse, mejor dicho Luego tenemos también las misiones principales, ¿vale? Que serían estas naranjitas Las misiones moradas Que son misiones especiales Y las misiones de mundo con ese icono azul Además hay otro tipo de misiones pero estas son las más importantes Una vez tenemos esto claro, ¿vale? Vamos a centrarnos en esta primera parte del EVEO En las misiones naranjas o principales, ¿vale? Las misiones de historia Que son aquellas que nos van a dar muchísima más experiencia Las misiones de cadena, por ejemplo Estas que tienen el circulito Sí que es cierto que en ocasiones nos dan recompensas bastante interesantes Pero debo decir, gente, que no nos corre prisa hacerlas En cualquier momento Podemos bajar a los mapas anteriores y completarlas O tranquilamente con otros personajes que vayamos haciéndonos más adelante En el caso de las misiones moradas Por el contrario, en todo este tiempo que llevo leveando personajes Sí que me he dado cuenta que nos renta hacerlas No nos resta mucho tiempo Y nos dan un buen bosteo de experiencia Si hacemos estas misiones moradas A la vez que vamos leveando en esta primera fase del EVEO Esto nos va a reducir de forma significante La cantidad de experiencia que tendremos que farmear más adelante Para llegar a ese nivel 50 Así que bajo mi opinión, gente Os recomendaría hacer las misiones principales Y las misiones moradas en este punto Una vez que tenemos claro cuáles son los tipos de misiones Que tenemos que hacer Es muy interesante Ya que va a afectar directamente a nuestra velocidad del EVEO Conocer cómo moernos entre ellas En muchas ocasiones veremos fácilmente Las misiones marcadas en el mapa O bien en el mapa de la M O bien en el mapa transparente A través de la tecla TAB Y no tendremos ningún problema Pero cuando nos manden en un paso Continuar la misión en un mapa diferente Tenemos varias opciones de acceder a ella La primera sería mediante la interfaz de misiones A la cual podemos acceder con la tecla J Donde tendríamos una lista de todas las misiones Que tenemos aceptadas en este momento La segunda de las opciones, gente Sería clicando en la parte superior de la misión Justo donde pone el nombre Y ahí nos mandaría una descripción más detallada de la misma Donde podemos ver los objetivos Y además contamos con un botón de localización Que podemos clicar para saber cuál es el siguiente paso Y dónde tenemos que entregarla Si no tenemos ninguna duda sobre la misión Y ya la hemos completado, por ejemplo Y simplemente queremos ver dónde tenemos que ir a continuación El acceso más rápido sería clicar en este icono de la brújula ¿Vale? A la derecha de la misión Que sería lo mismo que hemos hecho antes Pero de una forma mucho más rápida Nos enseñaría directamente la localización Del próximo paso de la misión Mencionado esto, decir que otros factores Que van a afectar drásticamente a nuestra velocidad de leveo Va a ser, evidentemente, el daño de nuestro personaje Y el desplazamiento de nuestro personaje La velocidad de desplazamiento Para ello es muy importante Tan pronto como desbloquemos la montura Que lo hacemos en los primeros niveles de juego ¿Vale? Bindearla directamente en nuestra barrita De accesos rápidos ¿Por qué? Porque cuando nos tengamos que mover De un punto a otro Y no haya ningún TP cercano ¿Vale? No haya ningún portal Para ir con teletransportación Nos vamos a mover muchísimo más rápido Utilizando la montura Que si tenemos que ir a pie Otra recomendación Para aquellos que queréis jugar De forma más hardcore Y rascar unos segundos También Cada vez que montemos en la montura Sería bindearla en la tecla 5 Ya que la tecla 5 Está inmediatamente encima De la tecla T Que es la que activa El modo de automovimiento Dentro del juego Por lo tanto Podríamos castear la montura Mientras la casteamos Darle la te E inmediatamente En cuanto nos hemos montado en ella Empezaríamos a movernos Hacia esa dirección A diferencia de otros juegos Donde esto sí que ocurre Si nos atacan los enemigos Una vez que estamos encima de la montura No nos van a desmontar Lo que sí que es cierto Si nos pillan a pie ¿Vale? Y empezamos a castear La montura Nos van a interrumpir En estos casos Tanto cuando estemos en mundo abierto Como cuando estemos Dentro de una mazmorra Tendremos que recurrir A nuestra habilidad De desplazamiento Que tenemos en todas las clases En la barra espaciadora Así como otras habilidades Que nos hayamos vindeado Que nos den movilidad Una vez comentado El desplazamiento Muy importante El otro punto Que había dicho antes El daño ¿Vale? Para aumentar el daño De nuestro personaje Muy importante A medida que vayamos subiendo De nivel Y regastando los puntos De habilidad En la tecla K Ya que no solamente Va a aumentar el daño De nuestras habilidades Sino que vamos a desbloquear Esas pasivas O tripods Donde podremos darle Efectos adicionales A nuestras habilidades A medida que vayamos subiendo Más y más de nivel Iremos desbloqueando Más skill points Por lo tanto Los podremos repartir Entre todas ellas No os preocupéis A la hora de asignar Los puntos A una habilidad O a otra Ya que los podemos repartir En cualquier momento Sin coste alguno Evidentemente A medida que vamos subiendo De nivel Nuestras habilidades Nos va a requerir Más cantidad De puntos Cosa que tenemos destacada Y podemos ver Dentro del propio menú De tripods ¿Vale? Simplemente con 4 puntos Desbloquearíamos el tripods De tier 1 Necesitaríamos 20 puntos Para tener la habilidad A nivel 7 Y desbloquear el tier 2 Y 48 puntos Para tener la habilidad Al nivel 10 Y desbloquear el tier 3 Recomendación gente Cuando estemos empezando En el juego Y tengamos tan solo Unos puntos de habilidad Meterle 4 puntos A todas aquellas habilidades Que utilicemos De forma constante Para aumentar su daño Y desbloquear Efectos adicionales Y en el momento Que ya tengamos Puntos suficientes Como para potenciar Una de las habilidades Principales al máximo Lo haremos Ya sé que estoy invirtiendo Bastante tiempo En el tema de las habilidades Pero es que es una de las cosas Más importantes Que va a reducir muchísimo Nuestro tiempo de leveo ¿Dónde recomiendo yo A medida que vayamos subiendo Bastante de nivel Y ya tengamos bastantes Puntos de habilidad O skill point Para repartir En nuestras habilidades Recomiendo que nos subamos De nivel Habilidades De movilidad Para utilizar dentro De las mazmorras Es decir Por ejemplo Aquellas que nos vayan a dar Una movilidad aumentada Cuando las utilizamos Muy importante Habilidades De moveo ¿Vale? Aquellas habilidades Pues que sean capaces De hacer muy buen daño De zona Para completar las misiones De forma más rápida Y muy importante También potenciar Habilidades que nos vayan a dar Daño aumentado En los combates singulares Es decir Contra jefes Que vamos a encontrar Muchísimos A lo largo de la historia A medida que vayamos jugando Descubriremos Que tenemos habilidades Que tienen daño aumentado Cuando golpeamos Tan solo a un objetivo O que no pueden ser Objetivo DCC Como puede ser Aturdir Parálisis Etcétera Potenciando estas habilidades Y sus tripods Tendremos daño adicional En estos combates Contra jefes La verdad que puede parecer Una tontería Pero en mazmorras Que tienen este mapeado Tan enorme Vamos a notar muchísimo La velocidad A la que terminamos Las mazmorras Aumentando simplemente La velocidad de movimiento De nuestro personaje Gracias a estas habilidades Una vez hayamos desbloqueado El primer puerto Al este de Luterania Comenzaremos La segunda parte Del leveo Donde ahora nuestras misiones principales Serán aquellas de color azul ¿Vale? Y deberemos de ir completando Desde este punto Hasta que lleguemos a Verna Y alcanzar el nivel 50 En esta segunda parte Nos centraremos Principalmente en ir completando Las misiones azules Y las moradas Dejando de lado el resto Muy importante en este proceso No saltarse en ningún continente Y mantendremos esto Hasta llegar Al continente De la parte superior derecha Del mapa del mundo ¿Vale? Artetín Todavía la espera de saber Si mantendrá el nombre O lo cambiarán En la traducción española Donde llegados a este punto Comenzaremos a hacer Todas las misiones Que nos encontremos Las secundarias Las de cadena Las rojas Las azules Evidentemente que serán Nuestras misiones principales Y las moradas Esto tendremos que hacerlo Hasta que completemos La historia de la zona Y para abandonar este continente Tendremos que haber llegado Al nivel 49 Y 55% del mismo Para poder abandonarla Y así subir del tirón A nivel 50 Con el resto de misiones Una vez que lleguemos a Verna Otro de los factores Que potenciarán Por ejemplo Nuestra velocidad de leveo Será desmantelar En lugar de vender Ya que es algo Que podemos hacer Sobre la marcha Directamente en el inventario Y nos evitará Constantes viajes Al NPC Para vender los objetos Cada vez que desmantelamos Un objeto Conseguiremos estos fragmentos Y este polvillo Que una vez que hayamos Terminado nuestro leveo Hasta el nivel 50 Estarán todos Estaqueados Y podremos venderlos De golpe En cualquier mercader Evidentemente Si tenemos una mascota A nuestro lado Esto también nos va a ahorrar Muchísimo tiempo Ya que en lugar de tener Que ir spameando La tecla de loot La G Nuestra mascota irá Automáticamente Looteando todos los objetos De nuestro alrededor En cuanto al tema De las pociones Gente que nos curan A lo largo del tiempo Os recomiendo Que las vayáis Spameando Constantemente A medida que las vayáis Necesitando Ya que luego En niveles superiores Van a quedar totalmente Inutilizadas Debido a la poca cantidad De vida que nos curan Si vais poteando Todo el rato Esto nos va a hacer Tener un juego Muchísimo más agresivo Por lo tanto También avanzar más rápido Además este tipo De pociones Está limitada En el lead Del juego Ya que en gran parte Del contenido No podremos utilizarlas Y nos tendremos Que servir Únicamente De las pociones Instantáneas Aquellas que nos recuperan De forma inmediata Un porcentaje De nuestra vida Por lo tanto Esta sí que es recomendable Que las vayáis acumulando Y en la parte del leveo No las utilicéis Salvo en situaciones De extrema necesidad Por lo demás Os recuerdo Que las mazmorras Aunque sí que es cierto Que si cuentas Con un buen grupo Las terminarás más rápido No es necesario Que cuentes con un grupo O busques un grupo Para poder acceder a ellas Puedes hacerlo De forma individual Asimismo Cuando estéis leveando Os recomiendo Hacer todas En dificultad Normal Ya que se terminan Bastante más rápido Y los objetos Que nos da en la dificultad Difícil No nos compensa El tiempo invertido Teniendo en cuenta Que los vamos a utilizar Muy brevemente Como comenté al principio A medida que vayamos Desbloqueando Stats adicionales Y skill points adicionales Los personajes Que vayamos haciendo Después del primero Irán subiendo Bastante más rápido Además de que podremos Ir saltando Gran parte De las cinemáticas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero como siempre Que os haya sido de utilidad Espero que poniendo Todo esto en práctica Veáis que realmente Es un juego Donde se pueden subir Los personajes Muy rápido de nivel Si os ha gustado No olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Lost Ark Cualquier cosita Que queréis añadir Si os ha quedado alguna duda Tenéis alguna pregunta Podéis dejarlo aquí abajo En la cajita de comentarios A través de mi twitter Arroba Yuogames Con tres y Y también os invito A que os paséis Por mis directos En twitch Yuogames Con tres y Barra baja tv Donde antes de que comience La beta europea Estaremos ahí resolviendo Dudas a la gente Y tan pronto como llegue El 4 de noviembre Estaremos dándole a tope En la beta europea Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós